La revisión de los dientes de nuestros mulares se debe hacer periódicamente, con unos dientes bien arreglados, ellos pueden comer muy bien y se mantienen muy bonitos. La boca en los mulares cumple dos funciones, la primera correspondiente a su alimentación y la segunda a su manejo, ya que según expertos, la boca está considerada una de las virtudes más apreciadas, porque a través de ella se maneja toda la potencia que es capaz de desarrollar un ejemplar. Este mantenimiento debe hacerse cada seis meses, desde que comienza el proceso dental hasta que cumpla los cinco años de edad, y a partir de los cinco años debe hacerse una vez al año. ¡Gracias!